que trae que trae a la venta hoy desde todo vende oiga y el manguito va preparado a ver denos una bolsita un paro a 32 por 50 mire va a ser con una una bolsita y otra de ciruelita y otra de ciruelita oiga y no hay bronca con la fitosanitaria que le decimos y si nos para la fitosanitaria aquí es todo y servicio completo 25 bolas oye y la oferta de 2 por 50 oiga cuántos mangos vienen en la bolsita y usted lo tiene en su casa pero vamos a pegar como se llama su vecino mande un saludo de una vez un saludo y poco para que me está manteniendo porque el que le está robando los mangos ahí no voy a decir el nombre porque me va a gustar qué perro eres también tenemos pero con chile de polvo está bien es que el banco ya está acido de si no ocupa limón no ocupa limón limón no ocupa pero si cuando está caro está menos ahí está aire ahí está ahora si se lo va a cambiar mire a ver cuñado detenganme el celular porque para bajarme porque me están saboreando ya nos íbamos oiga pero miramos la bolsita de mango es que andamos haciendo ruta y probando todo lo que hay a ver vamos a ver si es cierto que está bueno este está acido no está acido no está bien parado el mango el mango hace gordo manito cajeta está como se llama usted me llamo carlos carlos chavalo pues aquí cuando carlos la caseta de cuatro caminos a 25 la bolsa y a 2x50 a 30 a 2x50 a 30 a 2x50 a 30 a 2x50 aquí en la caseta de cuatro caminos mira nomás espérese que chula a ver llana como vas voy de maravilla ya apagaron oye 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 que ha ido tumba el trailer cuñado se sale el amigo respetame este no respeto mucho a ver esperate mira nomás un manguito o que agarraste uno más madurito ahí está bueno hay que pagar y nos vamos seguimos con la ruta chavalo nos vamos fierro a lo a lo a lo a lo